Hola amigos y hermanos, soy yo, soy Esteban, mía, estoy feliz, estoy lleno de gozo, me lo gozo por la pastora Dori Machín, 25 años señores, no es fácil, así que yo te bendigo, pastora amada, bella, preciosa, sigue predicando la palabra por ya, por 100 años más, gloria a Dios, felicidades de los 25 años, pastora, bendecidas sean en nombre de Jesús. Amén.